Hola como están? Bienvenidos a este nuevo video donde veremos el aprendizaje seguiremos con esta serie de tutoriales de este editor de video magnífico llamado Shotcut así que es muy sencillo de utilizar, es ágil, es multiplataforma, en este caso estoy en Linux pero también lo puedes usar en Mac y en Windows, yo lo he usado realmente en Windows en Windows no lo he utilizado entonces no se que tal funcione pero para Mac y para Linux bastante bien, si? y bueno esta es una serie que empecé hace un mes y entonces al mismo tiempo empecé a tener problemas con mis equipos, ya se estaban saturando, etc. entonces tuve que hacer una limpia eso aunado a una carga de trabajo excesiva pues no me permitió continuar hasta ahora pero aquí sigo, hay que iniciar, hay que terminar lo que uno inicia entonces vamos a terminar con esta serie de tutoriales, entonces bueno venimos aquí y ya me tomé la libertad de arrastrar algunas cosas a la pestaña de lista de reproducción que se puede modificar, de hecho la podemos hacer así así, si podemos seleccionar cualquier cosa y agregar o quitar más bien alguna cosa ahorita no voy a dejar, este voy a dejar todo lo que tenemos ahí, si no aparece alguna de estas pestañas que vamos a estar utilizando, puedes venir acá, hacer clic y te va a aparecer esta zona para que puedas poner entonces tus assets o los recursos que necesitas si bueno, vamos a arrastrar con clic izquierdo, si? un video también habíamos visto en el tutorial pasado que podemos ir aquí y crear una o dos o tres pistas de video las que necesitemos o arrastrando se crea automáticamente, si? es un tip que me pasó mi amigo Marcelo también este, porque yo creaba las pistas, se puede arrastrar, lo que no pude es arrastrar un audio que es un mp3 en este caso y que se cree automáticamente la pista de audio realmente se pone en la misma de video, si queremos arrastrar un audio independiente que no esté integrado en nuestro video, si necesitamos crear una pista de audio específicamente y entonces podemos ya ahora si agregar en otro canal o en otra pista nuestro pequeño audio el cual pues obviamente podemos, este es mucho más largo, podemos cortar, si? podemos cortar o lo podemos arrastrar desde acá, si aumentamos o si disminuimos, por ejemplo aquí estoy aumentando el zoom, si? en mi pista y puedo hacer eso o puedo cortarlo lo habíamos visto una herramienta de corte que es esta, pero al día de hoy vamos a ver los atajos más importantes para editar, si? entonces bueno vamos con S y ese sería nuestro primer atajo para editar la tecla S en nuestro teclado y con eso hacemos un corte, si? para que el video esté musicalizado, si? y no sea demasiado larga la pista y después un oscuro o un vacío ahí en mi imagen, porque eso es un error muy común cuando editamos que quedan la pista muy larga y ya sin video, no? entonces hay que editar eso, la segunda tecla rápida, bueno vamos a poner otro video, vamos a arrastrarlo con clic izquierdo, recuerden que yo puedo con clic secundario, si? en el ratón, eliminar, si? y es súper importante que siempre esté este imán para poder a la hora de que yo arrastro, si? si es que no lo hice exactamente se pueda colocar y automáticamente se pegue, eso es mucho más fácil, este siempre tiene que estar habilitado, entonces bueno vamos a hacer esto, recuerden que también puedo manipular este, desde aquí, si? para que se vea lo que estoy haciendo, si? que aquí también pueda ver cual es cual, aunque bueno cada que cambio la cabecita lectora acá puedo ver este, que recurso tengo, la segunda es C, la tecla C, digamos que voy a poner este, vamos a poner esta medusa por acá, si? ah bueno arrastre esta, entonces la voy a eliminar y eso lo puedo hacer con X, entonces aproveche para mostrarte otra X en el teclado, entonces tengo que seleccionar esta con un clic izquierdo y arrastro, si? entonces ya tengo ahí otro elemento, vengo por acá y solamente con esto, si? esto va a agilizar mucho nuestro flujo de trabajo, el aprender estas estas herramientas, que claro que lo tengo aquí, aquí las tengo, pero si yo las aprendo en el teclado es mucho mucho más rápido, ahora yo tengo esta imagen desde aquí, la selecciono y puedo hacer C, me pongo al final y aunque haga clic por acá se va a pegar esta parte y le doy V, no? sin control ninguno de los dos C, nada más y V y se pega al final y luego tengo otra muy interesante, si? que es A, si? entonces digamos que tengo aquí voy a hacer A, si? y observen que automáticamente el que tenía se pega este al final, si? el que tenía por decir en el portapapeles, ahora por ejemplo si selecciono esto que es lo que iba a hacer y le doy C y luego presiono A, si? automáticamente ahora el que queda en el portapapeles y se va a pegar acá es este, si? ahora tengo este y si hago X puedo suprimir nada más, pero se va a quedar ese espacio en blanco y como decíamos, si yo hago X, selecciono, tiene que estar seleccionada la pistita, tenía otra seleccionada por acá, tiene que estar seleccionada con rojo, un contorno rojo y hago X, automáticamente se corta sin dejarme ese espacio en blanco, entonces eso es muy práctico a la hora de que estamos editando, no? porque no tengo que hacer una operación extra como es hacer clic secundario y después pegar el que se pegue en los vídeos y la última que vamos a ver el día de hoy, porque quiero que sean cortos estos vídeos y sustanciosos en información o que sea como muy práctico, si? es esta, esta es muy interesante porque lo que hace, no hace lo que hace en otros programas de edición de vídeo, digamos que voy a pasar esta bueno y voy a aprovechar además para este crear por ejemplo en otros, en algún otro software tú levantas hacia arriba y se crea automáticamente el vídeo, no? aquí tendría en este caso que agregar otra pista de vídeo, si? se crea y lo puedo poner arriba y bueno, el tutorial anterior no habíamos trabajado con imágenes PNG solamente JPG pero recuerda que el PNG nos da transparencia, entonces esas transparencias van a servir para hacer esto no? este, si tengo una imagen con transparencia, puedo superponerla en un vídeo, en un en un, crear una pista de vídeo 2 y superponerla, no? lo cual hace que se vean bastante, bastante interesante la mezcla, no? o la combinación ya de de, de dos pistas ah bueno, vamos a ver por último las tijeritas entonces vamos a decir que yo paso aquí al, al, no? pasé esa otra vez la flor, la voy a quitar y vamos a pasar clic izquierdo y vamos a pasar ese ojo si? yo voy a cortar cualquier cosa si? vamos a decir que voy a cortar esta canoa aquí porque está duplicada y la voy a cortar con estas tijeras esta herramienta tiene la propiedad de que pega los dos vídeos, si? este ehh sustituyendo o eliminando el espacio donde corté pero el vídeo se queda en el portapapeles es decir, si yo me paso ahora a la pista 2 si? y me pongo la cabeza al lector acá y le doy V en el teclado solamente un V sin control si? automáticamente ese vídeo que tenía ahí arriba o que acabo de cortar se pega entonces ehh esa herramienta es muy práctica porque hace varias cosas a la vez corta pega los vídeos y me deja en el portapapeles el vídeo que acabo de cortar por si lo quiero pegar en otra parte sale? espero que haya este servido esta información que haya sido clara y bueno no queda otra más que practicar y de todas maneras las herramientas que vimos aquí están lo puedes si no las memorizas con las teclas tienes aquí al alcance de tu mano las más básicas de estas herramientas en esta zona arriba de los vídeos entonces bueno si te gustó dale un like y ojalá pueda contar con tu suscripción a mi canal muchas gracias nos vemos en el próximo chau